Aleluya y pues, no es una labor muy deseada por muchos, porque Dios tiene que llamar a la persona. Cuando Dios llama, Dios respalda. Hay mucha gente que se pone a pastorear ellos mismos y no duran mucho tiempo. Pero cuando Dios llama, Dios respalda, Dios provee todos los recursos, las fuerzas, para que Él, la persona, el matrimonio, el hogar, continúe hacia adelante. San Juan capítulo 2 leemos del 1, de los versículos del 1 al 10, en el nombre del Padre, del Hijo y del glorioso Espíritu Santo. Y el pueblo dice, Amén y Amén. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaá de Galilea y estaba allí la Madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la Madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, hacé todo lo que os digiere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro Asada. Y se lo llevaron. Cuando el maestro Asada probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando haya bebido mucho, entonces el inferior, más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Vamos a orar en esta preciosa tarde. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú sabes lo que haces, Señor, en todo tiempo. Eres perfecto, Padre. Y en esta tarde, Señor, traemos gloria a tu nombre, Señor. Damos honor a tu nombre, porque tú siempre, Señor, has sido, eres y serás fiel, Padre. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. En esta tarde, como título le puse a este mensaje, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Oh, gloria al nombre del Señor. Lo mejor está por venir. Amén. Ahora sí, lo mejor está por venir. ¿Por qué? El Espíritu me llevó esta escritura. Y estos pasajes están poderosos y no voy a poder ir muy adentro de este pasaje, pero voy a hablar un poquito, porque creo que Dios tiene tanto para nosotros, no solamente como individuos, como familias, sino como iglesia. Y el tiempo que le he servido al Señor, junto a mis pastores, he visto esta escritura cumplirse en nuestras vidas, en la iglesia y en las familias de las iglesias. He visto que lo mejor de Dios, hemos visto un poquito de lo mejor de Dios. Hemos disfrutado una parte de lo mejor que Dios tiene para ofrendernos, porque la Biblia nos enseña que en el libro de Ajeo nos dice, le está diciendo, hablando del templo, le está diciendo algo muy importante, le está diciendo, la gloria de esta casa será mayor que la primera. Por eso es que en esta tarde le titulé, lo mejor está por venir. Pero a veces no podemos palpar eso cuando vivimos nuestras vidas conformes. Vivimos vidas conformes el medio ambiente, vivimos unas vidas conformes espiritualmente hablando, materialmente hablando y nos conformamos y creemos que a Dios se le acabaron los milagros. Creemos que ya Dios no tiene más para ofrecernos. Pero les digo que mientras he vivido estos años en el Señor, he visto como cuando comencé con los pastores Ruiz, comencé con ellos de donde Dios nos ha traído, de donde Dios nos trajo y nos ha enseñado y me ha mostrado en todo este tiempo que lo mejor pastor está por venir. Estamos aquí, gloria al Señor, pero sé que Dios tiene algo mejor para nosotros, tiene un templo mejor, tiene una gloria mejor, tiene una gloria mayor, pero no debemos conformarnos porque el mismo libro de Juan nos enseña que Dios no da el Espíritu por medida. Dios no dice a este le voy a dar solamente un poco de mi gloria, a este le voy a dar un poco de mi gloria. Dios siempre nos da y nos sigue dando y nos sigue dando y para mañana hay más gloria, para el mes que viene hay más gloria. Por eso es que muchas veces tenemos servicios poderosos, pero no nos podemos conformar con esos servicios gloriosos porque Dios quiere que nosotros sigamos deseando más de su gloria porque algo quiero que te lleves en esta tarde, lo mejor para tu vida está por venir. O sí, quiero que lo creas en esta tarde. No dejes que tu situación económica o espiritual dicte lo mejor de Dios para tu vida. No dejes que, ¿cómo estás viviendo ahora? Eso no dicta lo mejor de Dios para tu vida. Eso no puede dictar lo mejor, la mejor gloria, lo mejor que Dios tiene para nosotros. Y siempre y cuando tenemos que mirar hacia atrás y ver nuestros principios, ¿verdad que sí? ¿Dónde comenzamos? Porque eso nos mantiene a nosotros humildes. Eso nos mantiene. Tuve la oportunidad de ir, de ir con el ministerio director, ministrar, donde comencé. Allí en esa iglesita donde comencé a humilde, una iglesia preciosa, una iglesia gloriosa. Y sentado allí, pude recordar las maravillas de Dios. En aquel lugar me convertí, en aquel lugar me casé, en aquel lugar presenté a mi hijo. Una gloria preciosa. Pero he visto que a través de los tiempos, esta palabra cumpliéndose en mi vida, donde lo mejor de Dios está por manifestarse en nuestras vidas. Que si se ha manifestado, sí se ha manifestado. Lo he visto, pero sé que todavía hay una gloria mayor que ha de manifestarse para mí, para mi familia, para el pastor, para la iglesia, para toda familia que viene a esta iglesia. Hay algo mayor para nosotros. Y está en nosotros recibirlo. Yo apunté tres características que he visto en mi pastor. Que son bíblicas. En mi pastor las he visto. Pero entrando en esta tarea al mensaje, la Biblia nos enseña que Jesús, que su familia, que María, su madre, fue invitado a estas bodas. Y dicen los teólogos que puede que haber sido que María era familia o eran amistades. El caso es que fueron invitados y también fueron invitados Jesús y sus discípulos. Es necesario que para nosotros experimentar lo lindo y lo glorioso de Dios, tenemos que invitarlo a nuestras vidas. Escucha bien, si usted quiere ver lo mejor de Dios para su vida, en toda área de su vida, tiene que invitar a Jesús a su vida. Tiene que invitarlo no solamente cuando usted está en la iglesia, invitarlo cuando está fuera de la iglesia. En todo momento invitar a Jesús a su vida, que Jesús esté presente, porque cuando Jesús está presente, vamos a ver que milagros van a acontecer. Vivimos en un tiempo, en un tiempo tan difícil para que la gente entienda que a Dios no se le han acabado los milagros. Que Dios no se le ha acabado su gloria. Que Dios todavía, hermano, tiene tantos milagros para nuestras vidas, para ofrecernos. Dios quiere que nosotros experimentemos esa gloria que está en su palabra. Él quiere que experimentemos no solamente en ocasiones o en tiempos especiales su gloria, sino que nosotros allá en nuestros hogares experimentemos su gloria también. Aquí vemos una gloria preciosa cuando nos reunimos y alabamos al Señor. Pero Dios quiere que experimentemos una gloria mayor allá solitos, allá con nuestras esposas, con nuestros hijos, para que nuestros hijos puedan palpar y entender que lo que nosotros le estamos enseñando es algo real. Que el Dios que nosotros le estamos enseñando es un Dios que verdaderamente existe y que cumple, y que no solamente cumple, que provee en todo tiempo. Jesús, Él mismo estableció el matrimonio, lo invitan a una boda y Él ahí está honrando lo que Él mismo estableció, el matrimonio. Este pasaje está tremendo. Dice la Biblia que le faltó vino a las bodas y para... Hay que entender que esto era algo muy importante. Es como cuando usted hace una boda o hace una fiesta, usted no quiere que se le acabe la comida porque... ¡Qué bochorno grande! ¿Verdad que sí? Que usted invita a tantas personas y que se le acabe la comida y tiene que decirle a la gente se me tienen que ir porque no hay más comida. Esto era algo muy importante que el vino estuviera, era parte del matrimonio, era parte de la fiesta. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo no tienen vino. María sabía que ese era el Hijo de Dios. María sabía que ese era Dios encarnado. María sabía que Jesús estando allí algo poderoso iba a acontecer. María entendía que Jesús estando allí algo grande, algo fuera de un normal iba a acontecer. y le dice se acabó el vino. Ya no hay más vino. La Biblia dice que Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo mujer? Como que suena como un poco fuerte. ¿Qué tienes conmigo mujer? Señora, ¿qué te pasa? Aún no ha venido mi hora. Y podemos pensar que Jesús estaba hablando no ha venido mi hora en que yo vaya a morir por la humanidad. Podemos pensar que no ha llegado mi hora donde me van a arrestar. Aún no ha llegado mi hora pero podemos ver también que Jesús está diciendo aún no me vino, no me vino, ha venido mi hora en estos momentos para hacer un milagro. Porque tienen que tener en cuenta que Jesús es el Hijo de Dios y para él mover cualquier paso tenía que consultar con quién? Con su Padre. Jesús no es como nosotros que hace las cosas a la ligera, ¿verdad que sí? Y te dicen algo y nosotros lo hacemos sin consultar con el Padre. Pero mire Jesús, Jesús aquí está tomando una pausa y nos está declarando que para él hacer cualquier, tomar cualquier decisión tenía que contar con el Padre. Vemos aquí que Jesús nos enseña la fidelidad al Padre. Algo que vemos de nuestro pastor su fidelidad a Dios. Su fidelidad a Dios. Si vamos a ver lo mejor de Dios para nuestras vidas, escuchen bien, tenemos que aprender, si dije aprender, dije aprender, tenemos que aprender como iglesia a serle fiel al Dios de los cielos. Aprender a serle, porque a veces creemos que somos muy fieles a Dios y cuando vienen momentos y circunstancias se nos olvida la palabra fiel. Se nos olvida que hay que serle fiel a Dios a todo momento. Se nos olvida que hay que serle fiel a Dios en las buenas, en las malas, en las verdes, en las maduras, en la abundancia, en la escasez. Acuérdense que somos la novia y cuando las personas que se han casado, el pastor, el ministro, le dice a esa pareja tienen que estar para el otro, ¿dónde? En enfermedad, en salud, en pobreza, en riqueza, en todo momento. Pues tenemos que serle fiel a Dios de la misma forma, en todo momento hay que serle fiel a nuestro Dios en todo momento porque eso va a producir en que Dios, hermano, traiga lo mejor de él para nosotros en el momento dado. ¿sabe que hay un momento dado? Y una palabra Kairos, Kairos significa tiempo de Dios, un momento, un tiempo preciso, un momento exacto, un periodo de tiempo definido, oportuno para su hijo, para nosotros, para los hijos de Dios. Hay un Kairos de Dios, hermano. Hay un Kairos de Dios, un tiempo preciso que Dios ha de manifestarse pero tenemos que estar muy alerta y pendiente y preparados para cuando ese tiempo llegue para nuestras primas. O no sea delante al proceso de Dios, no sea delante al Kairos de Dios, vaya mano a mano, sea de fiel a Dios, es el punto número uno en esta tarde que tenemos que entender como iglesia, como los hijos de Dios. Tenemos que serle fiel a Dios. Miren, Dios es un Dios tan fiel que nos tiene aquí a nosotros bendecidos. Nos tiene a nosotros en esta tarde sanos, nos tiene en esta tarde hermano en abundancia, nos tiene en esta tarde llenos de su Espíritu Santo, perdonados, nos tiene lavados en la sangre de Cristo. Miren que Dios tan fiel. Póngase a pensar de donde Dios los sacó en toda esta peregrinación en la tierra con Cristo y puede decir conmigo verdaderamente que tú eres fiel Señor. Podemos decir todos juntos verdaderamente que mi Dios es fiel. Nuestro pastor ha experimentado en todos estos años de ministerio que la fielidad a Dios es muy importante. Serle fiel a Dios es muy importante. No podemos dejar que nuestras circunstancias, que nuestros momentos difíciles, la hermana pastora predicaba el miércoles que mensaje poderoso y yo decía es que esto va una cosa con la otra porque en los momentos más difíciles tenemos que tener gozo pero también aleluya esperar que Dios va a desatar una bendición detrás de esos momentos difíciles y decir que lo mejor está por venir. A veces creemos que las tormentas, que las dificultades vienen porque X cosa, porque aquello pasó, porque esto pasó, pero esto es un proceso y Dios nos prepara para la bendición, Dios nos prepara y nos enseña a madurar para que cuando esa bendición llegue sepamos manejar la bendición. Entonces, Jesús dice ¿qué tienes conmigo? ¿Aún ha venido mi obra? su madre dijo a los que les sirvían hacer todo lo que os dijera. Miren, María, María estaba apuntando a Jesús. Ella se sacó de la ecuación y dijo es Él, no soy yo, es Él, es Él el que va a hacer el milagro, es Él con quien ustedes tienen que hablar, esa es la que tienen que escuchar, es a Él, a Jesús y ella apuntaba a Jesús. Ella apuntaba a Jesús, yo no decía Jesús, ella apuntaba al maestro, ella apuntaba al Dios encarnado, ella estaba apuntando a Dios mismo y decía escuchen lo que Él va a decir. Su madre dijo a los que se le viene a hacer todo, todo lo que os dije, todo lo que os dije. Versículo 6, estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los ríos. Esto fue un milagro sobrenatural. Es que los milagros de Dios son sobrenaturales. Hermanos, y hay en estos versículos podemos ver cómo estos sucedieron sin número de cosas para que este milagro hermanos o nosotros pudiéramos ver que nuestro Dios a Dios no se le han acabado los milagros. Para que entendamos que Dios es el mismo que estaba en estas bodas, es el mismo ayer, hoy, mañana, por los siglos de los siglos, al Dios que yo le sirvo es el Dios de la naturaleza. Él es el Dios hermano de lo imposible. Él es el Dios de todo lo que nosotros podemos entender como que es difícil. Dios dice yo puedo. Dios dice yo puedo. Muchas veces decimos, podemos decir en nuestra carne como humanamente, como humanos que somos podemos decir esto está difícil y no se lo decimos a nadie porque somos líderes. No, si no, y el otro, pero por dentro podemos decir esto está difícil, esto es, esto es a lo mejor puede ser hasta imposible, esto, esto está muy duro, esta situación es que tú no la entiendes, pero sabe que hay un Dios que lo entiende, hay un Dios que sabe, un Dios que conoce, hay un Dios hermano que va en contra de la naturaleza para hacer milagros, para enseñarnos que Él es Dios y que Él puede y que Él bendecir a su pueblo. La finalidad de Dios es tan importante y vemos aquí que el milagro fue tan grande, tan grande y tan grande y se lo voy a probar. Miren, las tinajas que ellos usaron en estos momentos, esas tinajas era agua para la purificación de la ley de Dios, esas aguas que ven, esas tinajas estaban apartadas para la ley de Dios y muchos decían de los judíos, si uso más agua para bañarme más ganancia voy a tener, decían. Entonces, ahí comienza, esas tinajas, esa agua estaba separada para la ley de Dios, para la purificación, dice, Jesús le dijo llenar esas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Llenaron las tinajas de agua y hasta arriba. Miren, Dios nos dice en esta tarde, ustedes son las tinajas y yo las quiero llenar hasta arriba, que se les borde. Dios quiere llenarnos, Dios quiere llenar a su pueblo de su poder, de su gloria, de su amor. Dios no quiere llenar hermano de los frutos del Espíritu Santo, de gozo, de bondad, de fe. Dios quiere que operemos en lo que a Él se refiere. Y dice, yo quiero que llenen las tinajas hasta arriba. ¿Sabe qué? El milagro fue tan grande que las tinajas estaban llenas de arriba y no había otra forma de poder echarle algo porque estaban hasta arriba y poder menear y poder hacer algo porque se desbordaban. Por eso es que los que estaban allí, vamos a ver, se sorprendieron porque las tinajas estaban hasta arriba. No había forma de echarle un juguito o añadirle otra porción y poder menear. No había, no había espacio. Estamos entendiendo en esta tarde que este milagro fue un milagro poderoso. Dice, estas piedras nunca habían contenido vino. Las tinajas eran de piedra y no tenían, estos cántaros no tenían ninguna, ningún rastro de vino. Lo que se echaban en esos cántaros era agua para la purificación de los dios. Si vamos a hablar químicamente era imposible de que en segundos el que es químico y el que sabe de mucha matemática y de ciencia sabe que era imposible que esas moléculas se hubieran funcionado humanamente hablando en segundos pero el dios que le servimos tiene el poder para hacer cosas al instante. O si el dios que le servimos puede hacer, mire, un desrepente, a la biblia habla de momentos de desrepente, momentos que la gloria del señor bajó, que limpió, que bautizó, que hubo terremoto, hubo una acción de parte de Dios para, a favor de su pueblo y hubieron desrepentes, creo que esto fue un desrepente, eso fue algo instantáneo donde Jesús convierte el agua en vino. Escuche esto, donde Jesús convierte el agua en vino, dice, entonces, sacaron, le dijo, sacar ahora y llevarlo a nuestra sala y se lo llevaron. Otra, otra característica que he visto en mi pastor que la Biblia nos habla es dependencia de Dios. Número uno, fidelidad y número dos, dependencia. Tiene que haber una dependencia en nuestras vidas de Dios. He visto en estos años como nuestro pastor ha dependido totalmente de Dios. Hay que depender de Dios, iglesia, en los momentos que se veían tan cruciales. Me acuerdo el día que el pastor nos trajo aquí a esta iglesia donde no era Dios de abuelo todavía en nuestras mentes, pero en la mente de Dios ya era. Y estaba yo aquí en este lugar parado con mi esposa, el pastor con su esposa allá y Jaime, Jaime te acuerdas, estaban por allá. Y aquí estaba el rector, el que vende, el vendedor de casas y estábamos hablando. Y hablaba conmigo con mi esposa y él nos dijo un sinnúmero de cosas para espantarnos, para que, como que no compráramos esta propiedad porque a alguien supuestamente le iba a dar cacho. Y me dijo muchas cosas a mí, a mi esposa y cuando él terminaba de dar yo le dije, ¿sabe qué? Con todo respeto le dije, ¿sabe qué? Si Dios abre esta puerta para que esta iglesia sea nuestra, nadie va a poder cerrar esa puerta. Ese hombre me miró con una mirada y se fue, seguimos hablando, caminando, porque tenemos que depender de Dios. Hay momentos que nos van a retar, hay momentos en nuestra vida cristiana que nos van a retar y ahí tenemos que depender de Dios completamente. Ahí tenemos que poner nuestra fe en acción y creerle a Dios no lo que dijeron, creerle a Dios no la enfermedad, creerle a Dios no lo que el banco le dijo, creerle a Dios en esos momentos, nuestra dependencia de parte del Señor es tan importante. Es depender de Dios, es, ¿sabes? Cuando uno depende de Dios, lo que uno está diciendo del Señor, Señor, todo lo que yo soy, lo que tengo, todo, todo, todo es tuyo. Esto es lo que le estamos en otras palabras diciendo del Señor, yo dependo totalmente de ti. Hay gente que dice, yo dependo de ti, pero no me quites esto, Señor, no me quites el carro, pa' que hay mucho por él. Es depender de Dios, es entregarle todo a Dios, todos nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestra familia, nuestros planes, nuestro hogar, nuestras finanzas, entregarle todo al Señor, eso es depender de Dios. María estaba dependiendo del Maestro en aquel momento. María estaba dependiendo del Maestro, estaba dependiendo totalmente y sabía seguramente que Jesús no cabía duda en ella, iba a ser un milagro. Iba a ser un milagro. Yo no sé cuántos están aquí en esta tarde en espera de un milagro, en espera de que haya un rompimiento en sus vidas espirituales o materiales o físicamente, están esperando un rompimiento de parte de Dios para su vida para que algo aconteça. Pues déjame decirte que lo mejor está por venir. Déjame decirte que lo mejor para tu vida está por venir. Es que a veces saben que nos conformamos con el estilo de vida que llevamos por tanto tiempo porque eso fue lo que se nos enseñó que se vive de tal forma y no lo digo de una forma de exaltación sino humilde, se nos enseñó vivir de tal forma y creemos que así tengo que vivir el resto de mi vida y no disfrutamos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos Dios que le servimos es un Dios grande? Es un Dios poderoso. Es un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo... Mira hermano, nuestro Dios todo, todo, pero todo lo puede hacer. Por eso es que lo mejor para nosotros de parte de Dios está por venir para nuestras vidas. Y a veces vivimos nuestras vidas, vivimos nuestras vidas en esta tierra como cristianos conforme y cuando vivimos nuestras vidas conformes espiritualmente o materialmente estamos poniendo a Dios como alguna cajita. Estamos limitando a Dios. Estamos diciendo en otras palabras Dios, yo sé que tú hiciste esto pero que a lo mejor no vas a hacer más nada pero no, 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 no. Nuestro Dios tiene tanto para darnos a nosotros. Nuestro Dios es un Dios hermano. Él es el dueño del oro del oro y de la plata. Mire, el New York Stock Exchange no tiene nada al lado de mi Dios. El hombre más rico en esta tierra más multivillonario no le llega a nada a mi Dios porque mi Dios es dueño de lo que él posee y de lo que todo el mundo posee. La Biblia dice que de Jehová es la tierra su plenitud del mundo y los que él habita. No solamente eso, dice, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. No solamente de él, él la formó y la puso en cada lugar. Miren Dios que le servimos. Él es el Dios de la naturaleza y estaba mostrando con este milagro a esta gente que él es el Dios de la naturaleza. ¿Sí? Él es el Dios de la naturaleza. Él es el Dios hermano de todas las cosas y Dios está para bendecirnos. A veces creemos que todo se acabó, se terminó, que de aquí está Dios, no me saca a nadie, pero hay un Dios que te va a sacar de esa situación. Yo conozco un Dios que te va a sacar de esa situación que en el momento dado en el callo de Dios él te va a proveer, te va a sacar, pero tiene que serle fiel a Dios, tiene que ser, tiene que haber una dependencia en tu vida de parte de Dios, una dependencia de Dios completamente. La Biblia dice, entonces les dijo, sacala ahora y lleválo a la maestra Sala y se lo llevaron. El maestra Sala, maestro Sala, él era como la dice de un francés, el maitre. El maitre. Y este hombre sabía lo que se servía, él estaba encargado de los sirvientes, él estaba encargado de todo lo que tenía que ver con la boda o la fiesta, el maitre, el maestra Sala sabía lo que se movía allí. Escuché bien, hay veces que Dios está haciendo algo y nadie lo sabe, solamente tú. Hay cosas que Dios está haciendo a tu favor y nadie lo sabe y a lo mejor en ese momento ni tú lo sabes pero Dios te va a entender algo está sucediendo a mi favor. Algo está Dios moviendo a mi favor y no lo entendía pero ahora lo entiendo. Por eso es que Jesús le dijo una circunstancia, le dijo, lo que yo estoy haciendo ahora no lo vas a entender pero luego lo vas a entender. Hermano, Dios nos dice en esta tarde, mira, lo que yo estoy haciendo a tu favor no lo estás entendiendo, no lo vas a entender pero cuando yo derrame mi gloria, mi favor sobre ti vas a poder entender por qué aquello te sucedió. Vas a poder entender por qué aquello te pasó. Vas a poder entender por qué te cerrar las puertas por días, por 15, por 20 años. Vas a poder entender por qué muchas cosas no fueron como tú querías porque Dios dice no era el tiempo para tu vida. El maestra Sala, el maestra Sala sabía lo que se estaba jugando aquí. Dice, el maestra Sala probó el agua hecha vino sin saber de dónde era. Aquí viene el detalle. El maestra Sala o el maître sabía lo que se movía en la fiesta. Él sabía, mira, tienes pila allá, lleva allá, lleva pan, sirve a Jesús, sirvele a María, a los discípulos, sirve, sirve. Y aquí donde está, mire qué detalle tan lindo que el maestra Sala, él sabiendo lo que estaba moviéndose en la fiesta, cuando le dan a probar el vino, él dice, aquí algo sucedió. Escuche bien, como que, yo me imagino que esto me dijo, algo sobrenatural aconteció aquí o qué sucedería. Porque dice que cuando el maestro Sala probó el vino, el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, le dijo, oye, pero qué es lo que está pasando. Algo sucedió aquí y esto no es, esto no es normal. Esto no es normal porque el mejor vino se deja, se saca primeramente, ¿sí o no? Aleluya. Y no estamos hablando que es lícito beber vino y la, no, 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 no. Otro día hablaremos de, estamos hablando de la fidelidad y estamos hablando de la dependencia de Dios. Estamos hablando de que Dios, que lo mejor de Dios está por acontecer, lo mejor de Dios, aleluya, lo mejor está por venir para nuestras vidas. Y el maestro Sala llamó al esposo y le dijo, espérate, algo aquí sucedió, algo sucedió porque el que se ha casado saca la mejor comida, saca la mejor, los mejores platos, saca todo lo mejor al primero, ¿para qué? Para dar una buena impresión, para que cuando se vayan los visitantes, los invitaron, digan, oye, esta boda estuvo buena, sirvieron buena comida. Y si usted ha ido a buenas bodas, usted dice, allí dieron buena comida. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerda de dónde dieron buenas comidas, sí o no? Usted ha ido a esas bodas que verdaderamente lo trataron como un rey o rey. Esos momentos no se le olvida porque allí sacaron lo mejor, pero mire cómo es el Señor el Dios Todopoderoso. Cuando creemos que la situación va a cuesta abajo, cuando creemos que todo va a cuesta abajo, bajo, bajo ahí, y ese carro va sin freno y todo va a cuesta abajo, Dios dice, mira, no te preocupes que yo vengo. Dios dice, no te preocupes que no estoy tarde. Dios dice, no te preocupes que no me has olvidado de tu oración. Dios dice, no te preocupes porque esos ayunos ahora es que yo vengo a obrar a favor tuyo. Y el más trazado dijo, habló con el hombre y le dijo, todo hombre sirve primero el buen piso. En otras palabras, algo sucedió aquí, algo aconteció que no estaba en los planes míos aquí en Maite, le dijo, algo sucedió que no estaba planeado. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior le dice, él le dice, yo creo que tú hiciste las cosas al revés. Es lo que le está diciendo, ¿verdad que sí? Yo creo que tú hiciste las cosas al revés o algo hiciste, le dijiste a los trabajadores míos que hicieran algo diferente, pero tú le dijo, más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Más tú has reservado el mejor vino hasta ahora. Dios mío, lo que no estaba comprendiendo el maestro Sala, el maitre, es que allí estaba Jesús. Es que había sucedido un milagro para enseñarle a él y a los que estaban allí que nuestro Dios es real, que nuestro Dios tiene todo el poder, que nuestro Dios tiene toda la autoridad, pero que para nosotros se ve imposible, para Dios eso es posible. Y dijo, pero ¿cómo puede ser esto? Tú has guardado el mejor vino para lo último. Tú has guardado lo mejor hasta ahora, hermanos, y Dios está en esta tarde para sacarte de un lugar así que puedas estar para llevarte a un lugar donde vas a ver la gloria del Señor. Dios te quiere sacar del desierto que estás, Dios te quiere sacar, aleluya, de donde estás metido, que no puedes crecer para llevarte a un lugar que puedas bendecir y fructificar tu vida. Lo mejor de Dios está por venir en esta tarde. Dios quiere que lo entienda, que lo mejor para tu vida está por venir. No te conformes, no te conformes, no nos podemos conformar como iglesia, no nos podemos conformar y decir, Dios nos tiene aquí y si estamos contentos y se lo digo que cuando vienen amistades mías, ministros, yo le doy gloria al Señor, digo, dicen que lindo está este lugar y dicen, pero es que esto es imposible, como una, ¿saben por qué? Porque los hispanos no nos atreven muchas veces, no nos atrevemos a esto, miren, alzarle el pie y a caminar, no nos atrevemos a enfrentarnos, hermanos, a los retos que Dios nos pone al frente y muchos ministros hispanos vienen y nos dicen, pero ¿cómo es que ustedes compraron esta iglesia? Le digo, eso fue Dios y un hombre que le creyó a Dios, pero el tercer punto es creerle a Dios, aleluya, ustedes ven que decir que no solamente serle fiel a Dios, no solamente depender de Dios, hay que creerle a Dios, hermanos, y soy testigo que este hombre y esta mujer le creen a Dios, le han creído a Dios y siguen creyéndole a Dios, que lo mejor está por acontecer no solamente para su vida, sino para ríos de Agua Viva o Clon y Chicago, lo mejor está por venir para los hogares, para los matrimonios, para las familias, lo mejor está por venir, no es algo que se dice por decir, es algo que yo personalmente no he vivido, lo estoy viviendo, hermanos, como Dios abre puertas, como Dios hace cosas que uno ni se imaginaba que iban a acontecer a favor nuestro, pero es que Dios nos está diciendo es que yo tengo más para darte, mi bolsillo está bien hondo para bendecir a mi pueblo, hermanos, los milagros que Dios tiene para bendecirnos, para darnos a nosotros, si nos ponemos a imaginar podemos decir eso es imposible, si ponemos a lo mejor a imaginar que algo va a suceder a mi favor de tanta actitud, a lo mejor ni nos podemos creer, pero Dios lo que quiere es que nosotros le aprendamos a serle fiel a Dios en las cosas más pequeñas, no seamos fiel a Dios solamente donde nos van a ver, hay que serle fiel a Dios en aquellas cosas que nadie nos está viendo, que solamente tú y Dios, los dos solitos, seamos fiel a Dios en esos momentos, seamos fiel a Dios en las ofrendas, en los tiempos, congregémonos, hermanos, hay que serle fiel a Dios en esas áreas porque cuando Dios ve que nos esforzamos y le somos fiel en esas áreas, Dios comienza ahora, piensa ahora, ¿sabe que esas ventanas en Puerto Rico se abren así? le decían las ventanas Miami, parece que Miami se usa mucho y esas ventanas así y se comienzan a abrirlas así poco a poco hasta que se abren completas, mire, cuando usted le fiel a Dios en las cosas más pequeñas, yo como que visualizo esto, veo a Dios como que está abriendo esa puerta, esa ventana poco a poco a nuestro favor porque Dios no nos puede dar todo momento, poquito a poquito, ¿verdad que sí? los que tienen y no le dio le dio una pesetita cuando tenía 25 centavos cuando tenía como 5 años después a los 8 años como que un pesito y ahora tienen 15 años y le va a dar 10, poco a poco porque si a la edad de 5 años le va a dar 20 pesos el niño va a hacer y lo rompe y lo pota entonces hay que se desfiel a Dios en las cosas más pequeñas que cuando le dicen hermano puede cortar palitos afuera pues mire ahí yo le decía a mi hermano cortando cortando los árboles y le decía este es nuestro micrófono hoy hermano este machete es nuestro micrófono hoy estamos adorando a Dios cortando palos aquí si hermano que cuando le digan mira puede pasar vacío de ahora en adelante ve ese vacío como ese es tu micrófono y estas alabando al Señor y estas limpiando las ventanas estas limpiando ese que ese sea tu micrófono en esos momentos serle fiel a Dios tenemos que creerle al Señor he visto como dice el libro de Hebreos creyendo de estos hombres han creído esperanza contra esperanza cuando no se podía ellos decían se puede cuando la gente murmuraba porque por el favor del Señor pues Dios me trajo a esta familia con propósito todo lo que Dios hace lo hace con propósito y he visto las palabras he visto los comentarios negativos y los comentarios que a cualquier otra persona que Dios no ha llamado lo tumban al momento pero hay algo muy importante que cuando una persona le cree a Dios los comentarios no lo van a mover cuando hay un hombre y una mujer que le creen al propósito de Dios y le han creído a la palabra de Dios lo que Dios dijo no hay comentario no hay burla hermano que pueda tumbar a esos hombres y esas mujeres esos son ustedes para la gloria del Señor lo digo le han creído al Señor y el maite el maite le dijo pero es que